¡Buenos días, alegría! Aquí estamos mandando otro bonito torazo. Este da bien perro, este da bien perrón. Es un toro perrón o un perro torón. El tarasco, por ahí para el rancho La Mojonera. Este es un toro 2019, bien perrón. Uno de los más populares que la gente compra. Está bien bonito. Este va para Norte Carolina. Ayer mandamos uno para Sur Carolina. Y ahora va para Norte Carolina. Así que andamos con todo, mandando a los 50 estados de Estados Unidos. Así es de que si estás pensando en comprar un toro mecánico. Bien perrón, bien bonito, bien seguro. Que te va a durar años y años de funcionamiento. Llámame. Ok. Aquí te lo fabricamos, bien perrón, bien bonito. Estamos localizados en el corazón de Houston, Texas. Mira nada más. Esa chulada. Así que ahí estamos. El toro loco show. Siempre con los mejores toros mecánicos. En todo Estados Unidos. Estos toros son exclusivos de nosotros. Solamente los vas a encontrar aquí con nosotros. En ninguna parte del mundo los vas a hallar. Ok. Solamente aquí. Tenemos más modelos, más modelos, más perrones. Puedes checar ahí en mi canal. Y viene el 2021 también. Así es de que estate atento. Y no olvides visitar mi página por ahí. Ok. Estamos en YouTube, Facebook. Mi nombre es Héctor Gutiérrez. Ahí estamos. Coméntale. Dale like, dale dislike. No importa. Pero haz algo ahí en la casita. También dale click ahí a la campanita. Para que te salgan todas las notificaciones que te ponemos. Ahí estamos. Gracias.